La luna La luna con el lucero pequeña Están brillando pavor La luna con el lucero pequeña Están brillando pavor Para poblarte los sueños de estrellas Y nubecitas de adiós La luna estaba escondida Pequeña detrás de una nube gris La luna estaba escondida Pequeña detrás de una nube gris Lucero le dio la mano pequeña La luna dijo que sí La luna con su carita de luna Iba soñando un amor La luna con su carita de luna Iba soñando un amor Lucero quiso besar la pequeña La luna dijo que no La luna con el lucero Ya se van juntos los dos A veces se dan la mano pequeña Y siempre brillan pavor Oh 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 Amén